Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Restrepo. Hoy es 3 de junio del 2014, viendo nuestra bitácora emocional, decidiendo por las emociones de hoy. Hoy hice un corto, perdón, un largo. En IWM, el Russell, operando un mínimo mayor, después de un doble piso, lo que está en mi plan. Aquí estaba el punto de control semanal y lo que hizo el mercado fue romperlo, retroceder, yo compré el retroceso al tocar el punto de control semanal y por ahí me largo. Bueno, entré y no se alcanza a desarrollar como se esperaba, no se estopea. En su momento me sentí algo mal por el stop y eso. Yo decía, pero es un patrón que yo opero, no importa, es un negocio de probabilidades y no todo es 100% que se da. De igual manera vi que había unos errores, había una contratendencia que no era de muy alta calidad, o sea, era un patrón bueno, pero le faltaron otros ingredientes que son los que a mí más me llaman la atención. Entonces fue como la única parte, ya en todo el día pues mirando y observando el mercado, he tenido algunas distracciones ahí con el chat, entonces estoy muy pendiente de eso para para ir lo mejor a mí. Pasaron muchas entradas, pero no están en mi plan. Yo opero son visitas, no rupturas de puntos claves, me lo hizo la bitácora, no me da bien con los rompimientos, y entonces estoy operando las visitas. Tengo tres trades por semana, ya lo hice uno, todo uno es negativo. Mañana es miércoles, 4 de junio, hay mercado, probablemente oportunidades la de ahora. Desde que sé mi plan de trading, dispararé con contundencia. Entonces eso es todo, vamos a esperar a ver qué tenemos para el día de mañana, aprendiendo pues bastante. Ahí en el trading room, viendo pues todos los días en el mercado, analizando qué es lo que pasa y todo eso. Por ahora pues ya cierro el día, porque ya son las tres y cuarenta, ahora Nueva York. Y hasta ahora no... Hasta ahora hay un patrón que me está dando, en WM. Bien fast, pero ya no es hora. Ya me parece que no es hora de entrar. Y están en resistencia, entonces ya es mejor esperar con mañana con mucha paciencia y cautela. Entonces eso es todo, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.